¿Qué onda mis hermanos? Los saludos amigos, queridos amigos hermanos Roblox Hoy les traigo este videito muy importante de seguridad y protección para ustedes y para las personas que vienen a comprar motocicletas de segunda mano Vamos a empezar, primer punto, vamos a... Si la persona, digamos, que la persona no quiere que se lleve su motocicleta a un okra o a algún lugar de una estancia legal, ahí dúdenle ustedes o sea, esa es una primera alerta roja para que ustedes tengan ahí precaución porque puede que les pongan un 4 o que la moto sea robada o que sea remarcada cualquier cosa que estén evitando Ahora bien, si ustedes tienen esa inseguridad lo que pueden hacer es, si tienen algún conocido o algún parentesco con algún elemento de seguridad de la Ciudad de México o del Estado de México estoy hablando de policía, de algún federal, de lo que sea, pero que sea de autoridad llévenselo, pídanle de favor o contrátenlos, no sé cómo sea el show llévenselos, en mi caso fue algo parecido me acompañaron porque el señor no la quiso sacar dijo que en su domicilio, eso fue una alerta roja pero digamos, si ustedes no los llevan a un lugar de alerta roja o sea, si lo llevan a un ocra o así o que les digan, no, pues ven a verla a mi domicilio cerramos rato en ocra, ok pueden hacer eso, ustedes llegan lo primero que van a hacer, pues es checar el carenado que esté bien, que esté todo en orden que no haya piezas rotas que no existan detalles que por decir ustedes, digan ay güey, aquí hay un rayón ah pues síganle, síganle por decir, si aquí hay un rayoncito síganle, síganle corriendo síganle corriendo porque puede que aquí adelante exista otro o que aquí arriba exista otro o sea, los rayones en los espejos esos son las alertas rojas de lo que podemos investigarle en este caso aquí trae un detalle que fue el que yo le vi fue ya el señor me dijo que fue un recargón ya lo miré aquí está el extra y ya, eso fue lo que lo que nos ayudó un poquito a negociar más el precio ahí está, ahí quedó ahora bien lo segundo vamos a lo mecánico ustedes también se dan cuenta cuando una moto no está tan corrida por sus discos de freno digo, se los pueden cambiar, ¿no? pero pues miren estos están nuevos o sea, se ve que no lo usaba y si lo hubieran visto así como yo la vi ese día no hermanos, se enamoran, ¿eh? mira amiga, chécale de este lado vamos aquí y vemos el kilometraje y ustedes ahí dirán no, pues no, pues quién sabe, ¿no? bueno, ya como el real aquí está ese es el trip aquí está el normal y ya ustedes deben de checar la moto que prenda el botonazo ojo si la moto está fría debe de prender al botonazo y si ya se las enseñan caliente ahí vamos a la siguiente primero van a checar que el motor esté frío ¿no? y ya si está frío pues van a checar debe de prender al botonazo así así debe de prender hermanos y ya ustedes la deben de escuchar cuando la revolucionen se va a escuchar un ruido raro o algo y ahí es donde algo puede estar mal en este caso se escucha bien nada más trae un ruidillo de aquí de este lado que es del tablero pero digo no es nada que le afecte ¿ok? y ya si está caliente la moto lo que pueden hacer es que se las enciendan y que se las dejen prendidas un rato para que ustedes mismos comprueben que no esté tirando líquido que no esté tirando anticongelante o sea que no esté tirando más que nada este algún líquido porque ahora sí que eso eso demerita que la moto esté en perfecto estado lo siguiente que van a hacer es checar el número de el número de de serie del cuadro del cuadro y del motor el del motor en esta moto la trae de este lado en la parte de abajo van a checarlo que no esté remarcada ¿cómo lo van a comprobar? fácil hermanos aquí les voy a dejar un les voy a dejar unas ligas una es para checar el el número el número de placas o sea que corresponda a la moto y al número de y al nombre de la persona que viene en la tarjeta de circulación el segundo link que les voy a dejar es para que ustedes chequen que la tarjeta de circulación sea ahora sí que que sea de la persona que es y que es que es este que es real la tarjeta de circulación la tercera el tercer link que les voy a dejar es para que chequen el número el número de RFC de la de la factura a nombre de quién viene y a nombre de a quién va o sea son tres R bueno son dos RFC y un número de no me acuerdo ahí les voy a aquí se los voy a dejar en la en esta parte de aquí les voy a poner qué es pero son tres cosas que vienen en la factura original y que les va a arrojar si es de la persona o no es de la persona y la otra es para que chequen si tiene adeudos o sea su historial de pagos de tendencias que en nuestro caso en motociclistas son este refrendos porque la tendencia se la subsidian y el refrendo son 500 y cacho o sea en estas motos ya en mayor cilindrada puede que suba más y ahora sí que estas cuatro cosas son las que les van a ayudar a ustedes para que por ejemplo en mi caso que la persona no quiso salir a un okra y a este tipo de lugares eso a mí me ayudó que a la hora de estar comprándola yo chequé los papeles chequé el número de serie chequé todo y en lo que te ayuda ahí en el okra es que cuando tú vas a un okra lo que te van a hacer es que te van a pedir su tarjeta de circulación y su factura original conforme a eso van y lo meten al sistema y ya tú te esperas afuera están de cobrar como 300 400 pesos y te lo entregan y ya te dicen está limpia la moto debe esto tiene esto tan tan pero ya ese es un trabajo que ellos ya o sea ya va más a la segura digo si tú lo haces también lo puedes hacer pero digo si te sientes más seguro este vete a un okra en mi caso te digo a mí me acompañó un elemento de seguridad pues no pues no me preocupé o sea sabía que no iba a pasar algún alguna cosa mala de ahí en fuera hermanos que vamos a checar vamos a checar que la moto esté que esté alineada que no tenga un desbalanceo o sea que ustedes la paren derecha y que no se vea que el rinchueco o sea los detalles hermanos que es lo que ustedes van a checar los detalles los detalles lo que más van a checar son detalles o sea ustedes se van a agarrar se van a parar y van a empezar a checar detalles por donde salgan que si tiene un cable roto que porque tiene un botón aquí etcétera etcétera va hermanos y lo después es que van a checar los frenos que es lo más importante digo cuando se la lleven si es que se la llevan andando pues van a checar luego luego los frenos porque pues ya eso es lo más importante hermanos que chequen el carenado que chequen que prenda que cheque los frenos lo más importante que no sea remarcada hermanos que no sea remarcada ni su ni su ni su cuadro ni su motor porque si no qué chiste tiene que ustedes compren una moto digo si la van a comprar y la van a comprar de buena fe pues que sea una moto excelente que se entregue en perfectas condiciones y pues nada hermanos ya digo los detalles aquí que trae de la pintura y eso digo no son muchos nada más hay que hay que como se le dice ahí en los estos lavados que la intoxiquen no me acuerdo cómo se llame pero o sea como esos rayoncitos que son como de la mochila o de cosillas que le pones o sea que le vas viendo o sea eso te lo quitan con una lavada y una pulida y ya aquí estoy con mi carnal Migue el que me ha acompañado ahorita esos dos días este Migue tú qué piensas de la motillo yo pienso que la moto es muy buena pero lo preferente es checarla que no esté remarcada que la verdad este que lean el cuadro que venga bien la moto que no venga este con papeles este ahora sí que falsos y que chequen los detalles más que nada que chequen los detalles que si ven un detalle pequeño que lo chequen igual que igual de la moto que venga todo en perfectas condiciones más que nada que la moto que si ven un detalle que eso también este lo vean con la persona con la que la van a comprar ¿por qué? porque son detalles que luego salen luego pueden salir más caros ¿y tú ahorita te has subido conmigo ¿cómo la has sentido? pues ahorita la has sentido muy bien la moto la moto está buena corre bien no hace ningún ruido por lo cual la moto este jala bien jala perfectamente bien está en buenas condiciones ahora sí que la moto este no tiene ahorita ningún problema más que detalles pequeños pero el kilometraje ahorita no está muy recorrida ahora sí el kilometraje está muy buena y de ahí de ahí en fuera pues la moto este se puede decir que no ha fallado no ha tenido una falla al momento de que han hecho en la compra de la moto ¿tú qué dices? ¿si fue una buena adquisición o no Miguel? sí es buena adquisición es buena moto esta sí es una perfecta moto para este para salir para hacer este ciertas cosas de preferencia hacer este sus trabajos recorrer las misiones ahora sí que las misiones así es banda ya saben acá nos despedimos su amigo el morroblox querido su amigo su hermano y el buen Miguel que me han acompañado siempre nos vemos